El planteo que hemos hecho tiene que ver con una cuestión conceptual, un análisis de la realidad, una realidad que a nosotros nos preocupa muchísimo, con una pulverización del poder adquisitivo del salario, con medidas que tienen que ver con decretos de necesidad y urgencia, que tienen una implicancia directa en la educación, entender a la educación como un servicio, como un servicio esencial que intenta limitar el derecho a huelga, muy preocupados por la situación nacional y nosotros hemos planteado en primer lugar en la paritaria la necesidad de que se discuta tanto el salario y condiciones de trabajo, pero dejamos en claro que las trabajadoras y los trabajadores no vamos a dar un solo paso atrás, que nosotros vamos a defender el poder adquisitivo del salario, que vamos a defender la caja de jubilaciones, que vamos a defender en este contexto nuestras condiciones de trabajo, estamos convencidos que plata hay, hay una distribución inequitativa de la plata en donde hay una transferencia fenomenal de recursos de los sectores más postergados, de las trabajadoras, de los trabajadores, de las clases medias hacia los grupos concentrados económicos. Hay que cumplir con la paritaria 2023. Cumplir con la paritaria 2023 en nuestro caso implica, en primer lugar, que se debe abonar la diferencia salarial producto de la inflación acumulada durante el año de inflación acumulada. Bueno, hasta el momento tenemos el dato de noviembre que es el 21% y falta todavía diciembre, así que va a ser un porcentaje elevado sobre este tema de que se va a conformar una comisión para evaluar todo el tema salarial y que van a esperar el índice de inflación del mes de diciembre. ¿Hay garantías de que lo van a pagar? Bueno, acá no se puso en discusión, está claro que lo tienen que pagar porque hay un acuerdo paritario que así lo establece. Pero ojo, pero ojo, pero ojo, no solamente hay que pagar esta diferencia salarial. Lo que hay que pagar también es la diferencia de Aguinaldo porque se va a conformar el mejor salario del semestre porque esto corresponde al salario de diciembre. Así que este es un punto que planteamos. Otro punto tiene que ver con las fechas de exposición de escalafones, ofrecimientos y toma de posesión de concursos que están en vigencia, como así también la continuidad de otros concursos que ya lo veníamos discutiendo en la paritaria 2023. Estos fueron dos puntos centrales que hemos planteado y por supuesto todos los temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo lo hemos planteado en la mesa paritaria.